Estamos aquí con el capítulo 12 de la temporada 6 de Vikingos, titulado Todos Cambian. Comenzamos con la llegada de Olev y su ejército a Kiev. Recordemos que fueron derrotados por Bjor en Kattegat y ahora regresan con el rabo entre las piernas. Olev está muy furioso por perder contra un muerto, así que para desfogarse envía a sus soldados a romper todos los juguetes de Igor, para demostrarle que ya no es un niño y que tiene que madurar, para que pueda gobernar como un buen rey. Mientras tanto, en Islandia, vemos la llegada de dos mensajeros, los cuales cuentan todo lo que pasó en Escandinavia a Uwe. También le cuentan sobre la muerte de su hermano Björ Ironside, y así la leyenda del fantasma que se enfrentó a todo un ejército ruso va haciéndose más y más conocida. Regresamos a Kattegat, en donde todos celebran la victoria contra los Rus, mientras que Gunnhild aún sigue de luto, pero esto tiene que cambiar, ya que Kattegat está sin gobernante. Erika el Rojo aparece en la escena, y le dice que lo mejor es que ella se presente como candidata para la corona, ya que ella es la esposa de Björ y también una excelente guerrera y una buena líder. Mientras en Islandia, Ketil, al oír que Björ está muerto y que Kattegat está sin rey, le propone a Uwe que él se vaya a Kattegat y reclame la corona, ya que si él va, obviamente ganará porque nadie se atrevería a competir contra él. A cambio, claro, de que Ketil obviamente se quede en Islandia como rey, pero obviamente Uwe rechaza todo esto porque obviamente él aún sigue queriendo ir en busca de la tierra adorada. En Kiev vemos como Oleg castiga a sus comandantes por haberse retirado de la batalla y haber tenido miedo cuando Björ apareció, obligando incluso a Igor a asesinar a uno de ellos. Al regresar al castillo, el príncipe Dyr se aparece ante Igor y a Ivar, y les dice que ya es tiempo de sacar a Oleg del poder, así que le pide a Ivar que idee un plan para llevarle a Igor con su ejército para así oficialmente tener el poder de reclamar Kiev y Novgorod. Gunghill habla con Eric y le pregunta si sabe si alguien más se puede presentar como candidato a la corona, ya que ella ha decidido convocar una reunión para ofrecerse como gobernante, incitada por el mismo Eric el Rojo. Así que Eric decide investigar más, y se le ocurre hablar con Ingrid, ya que ella también es esposa de Björ Ironsight, y también puede reclamar la corona. Al hablar con ella, se entera de que ella está embarazada esperando un hijo de Björ, y esto obviamente cambia todo el panorama. La princesa Katia comienza a hablar con Ivar sobre Freydis, tratando de abrir las heridas del corazón de Ivar y recordarle todo su pasado para poder entrar en él. Sin embargo, su verdadera intención es hacer un pacto con Ivar, con el fin de que ambos puedan traicionar al príncipe Oleg juntos. Pero Ivar obviamente sospecha de que todo esto es un plan para hacerlo caer en tentación, así que rechaza el pacto ya que no confía en ella. Luego de unas horas, Ivar es llamado supuestamente por Oleg, pero al llegar a la habitación se encuentra con Katia, quien decía ser Freydis. Ella hace todo esto con el fin de ganarse la confianza de Ivar, y encima para reforzar todo esto, se entrega a él y comienzan ahí con sus caricias. Lo mismo sucede en Kattegat cuando Gunhill se entrega a Erik el Rojo. Mientras tanto, en la cama, Ivar habla con Katia sobre el plan que tiene con Dyr. Resulta que él está reuniéndose ejército en pleno para tomar Nofgorod, y Ivar solo espera la señal para poder sacar a Igor de Kiev. Este capítulo termina con Erik, quien al despertar deja a Gunhill en la cama con una mirada muy inquietante. Comenzando con el análisis, vamos con la trama de Kiev. En este capítulo, a Oleg lo notamos muy molesto y sobre todo muy inseguro, ya que ni bien llega a su reino, manda a Igor a encerrarlo en su habitación y resguardado por muchos soldados. Esto claramente hace referencia a que Oleg se siente muy débil luego de perder contra Bior, y sabe que si pierde a Igor, pues lo perdería todo y no tendría el respaldo de nadie. Desde ahora ya estamos comenzando a notar el afecto que tiene Ivar hacia Igor, cuando se preocupa por él al ser llevado a su habitación para encerrarlo. Y esto desde ya muestra todo lo que nos dijo Michael Hears hace unos meses, sobre la supuesta redención de Ivar gracias al cariño que le tendrá a Igor. Así que este es solo el comienzo de una relación entre Igor y Ivar. Fue muy divertido para mí ver como Oleg manda a sus comandantes a acabar su propia tumba, castigándolos por haber abandonado la batalla. Sí claro, como si él no hubiera ordenado la retirada, o sea, en fin, la hipocresía. Hay un momento en donde un comandante se arrodilla ante Igor, y otra vez vemos esa mirada de terror de Oleg, sabiendo que el verdadero rey ahí es Igor. Oleg simplemente quiere que Igor ya madure de una vez para así poder tenerlo de su lado, por eso le quitó todos sus juguetes. Y además lo obligó a asesinar a un comandante. Ahora nos vamos con Katia, quien pues notamos que está muy interesada en Ivar. Lo que hasta ahora no entiendo muy bien es el por qué quiere traicionar a su esposo Oleg. O sea, ¿por qué quiere aliarse con Ivar? Tenemos tres opciones hasta el momento. La primera es que ella, luego de ver cómo Oleg ha sido derrotado por Pior, ya vio que él está perdiendo el control por completo. Y luego de ver cómo él asesinaba a todos sus comandantes, pues ya no quiere tenerlo como esposo rey. Así que por eso ha decidido traicionarlo y aliarse con Ivar. Ahora, la segunda opción es que Katia, luego de oír todo lo que sentía Ivar por su ex esposa Freydis, ha comenzado a sentir algo por él, ya sea una especie de cariño o amor. Y por eso quiere aliarse con él e irse a su bando. Y ahora, la tercera opción y la que yo más creo que pasará, es que ella fue enviada por Oleg para sacar la información a Ivar y ver si es que él es capaz de traicionarlo. Tuvimos también una conversación entre Oleg y Vitzerk que no pinta nada bien. Esto solamente demuestra la desconfianza que tiene Oleg hacia Ivar y por eso quiere tener de su lado al otro hijo de Ragnar. Él le da unas plantas alucinógenas obligando a Vitzerk a volver a la bebida y cuando Ivar lo vuelve a ver, pues está como que drogado. Así que es un dato importante que olvidé decir en el asumen, pero bueno, aquí ya está. Y ya para terminar con la trama de los Rus, en este capítulo tenemos la aparición de Dirk. Que a ver, es un príncipe muy importante con todo un ejército atrás de él. Y se le ocurre irse al reino de Oleg, arriesgándose a ser descubierto y seguramente capturado. No es un movimiento muy inteligente de su parte, pero bueno, él habla con Ivar y le cuenta todo el plan. Y ahora todo parece que está marchando a la perfección para buscar la derrota de Oleg. Solo falta que se lleven a Igor con Dyr. ¿Cómo lo hará Ivar? Pues no tengo idea, pero ya lo veremos en los capítulos siguientes. Ahora vamos con la trama de Kattegat, la cual parece estar muy estancada. Luego de la muerte de Bjor, todos están celebrando la victoria. Gun Hill parece que está muy perdida, pero gracias a Eryk el Rojo la trama de Kattegat pues está avanzando un poco al menos. Dando un poco más de juego a todo el tema de las elecciones, pero aún sigue sin causarme gran impresión. Y parece que recién está comenzando y esto tiene para rato. Quiero pensar que el próximo capítulo veremos algo diferente y no solo Ingrid contra Gun Hill en las elecciones. Eryk el Rojo está jugando al doble band y parece que seguirá así. Aunque le vimos darle ánimos a Gun Hill para que sea la gobernante, lo mismo hizo con Ingrid. Algo que no tengo claro es de quién es el hijo de Ingrid. Recordemos también que fue violada por Harald. Y me atrevería a decir que el verdadero padre de este niño es Harald y no Bjor. Y que ella solo se aprovechará del nombre de Bjor para poder llegar a la corona. Ya veremos el próximo capítulo cuál será la decisión final de Eryk si es que apoya a Gun Hill o apoya a Ingrid. Pero todo apunta a que se irá con Ingrid. Esto lo digo por la mirada que le dio Eryk a Gun Hill al final de este capítulo. Pero claro, gracias al avance nosotros sabemos que Harald aparecerá seguramente en el próximo capítulo y nuevamente será rey. Dejando en segundo plano a las esposas de Bjor. Ya que recordemos que él aún sigue siendo rey de Noruega por votación y no creo que esto haya cambiado. Nos guste o no. Y ya para terminar nos vamos con la trama de Islandia que pues sinceramente la están alargando mucho. Yo esperaba que al menos en este capítulo ya hayan comenzado su viaje. Uve se entera de la muerte de Bjor y bueno, reacciona como todos lo esperábamos. Esto ya pinta mal porque el hecho de que un viajero llegue de la nada a avisarle de que Bjor está muerto. Nos está afirmando de que Uve ya no tiene ninguna relación con Kattegat. Ya no tiene nada que lo ate hacia su pasado. Y todo apunta a que Uve nunca más regresará a Kattegat en lo que queda de la temporada. Así que parece que tendremos una trama muy muy larga con Uve viajando hacia la tierra dorada. Era de esperarse de que él no quiera regresar a reclamar la corona ya que a él nunca le gustó gobernar. Tuvimos un escen en particular que me gustó mucho. Al ver como Uve usa su inteligencia y habla con Oter y con Ketil al mismo tiempo. A Oter le dice que no confía en Ketil y que por eso tiene que acompañarlo en el viaje. Ya que si algo pasa pues serán dos contra uno. Y por otro lado a Ketil le dice que no confía en Oter porque miente mucho. Y por eso tiene que acompañarlo porque solo confía en él. Sabemos que esto simplemente lo hace para convencer a mucha gente de acompañarlo en su viaje y no irse solito. Obviamente necesita a Oter para que sea guía de este viaje y poder llegar bien a la tierra dorada. Pero no sé si sea buena idea llevarse a Ketil aún sabiendo todo lo que pasó antes. Pero bueno es lo que decida Uve y lo que sea por seguir con la historia. Y bueno al final del día todos se están preparando para el viaje. Como conclusión final creo que la historia de hoy ha sido muy lenta. Esperaba un poco más de emoción final. Pero es casi aceptable por ahora. Las bases de las futuras tramas están siendo plantadas con el capítulo de hoy. Y eso es lo que me asusta. La trama de Kiev parece que no va a terminar en nada impresionante. El plan será rescatar a Igor y listo. Como lo harán no tengo ni idea como les dije. Ah por cierto oye no olvides suscribirte porque eso me ayuda muchísimo para poder yo seguir trayendo más contenido al canal. Gracias. Siguiendo está la trama de Uve que no ha avanzado casi nada. En los capítulos siguientes veremos su viaje por el mar y espero que no sea muy largo. Para terminar lo que más me preocupa es la trama de Kattegat. Ver una pelea de elecciones entre las esposas de Bjorn sinceramente no me produce nada. Y yo la verdad ya sé que Hara le aparecerá para volver a ser rey. Siento que todo esto es como relleno. Lo mejor del capítulo sin duda ha sido las historias de Kiev. Con Katia y el príncipe Dyr dando más juego a la trama. Y Oleg perdiendo el control fue genial. Y ya esto es todo por hoy. Como habíamos quedado si este video llega a los 100 me gusta. Estaré trayendo el capítulo 13. Y así sucesivamente hasta llegar al capítulo 20. Los capítulos los subiré diariamente. Claro si es que llegamos a la meta diaria. Déjame en la caja de comentarios que tal te pareció el capítulo de hoy. Porque me gustaría ver todas sus opiniones y ver que tan de acuerdo están conmigo. Y nada pues como siempre suscríbete solo si te gusta el contenido. Y es cool para todos.